Estoy curada en mi alma. En un instante, en un día cualquiera, al despertarme de una crisis, abrí los ojos y ya era otra persona. Este es el milagro. Carlota entró en nuestra vida después de ocho años de matrimonio. Nació en Roma el 20 de diciembre de 1988. Nosotros la habíamos pedido a la Virgen de Međugorje. Para mí, el recuerdo más bello de Carlota es Carlota de niña. Carlota fue una niña sensible, muy inteligente y muy profunda. Siempre sonriente, muy deseosa de cruzarse con la vida de los demás, disponible para el diálogo. Sus ojos estaban siempre serenos y luminosos. En sus diarios hemos vuelto a encontrar gran parte de su mundo. También en un libro que publicó ya de adulta, con 16 años. Carlota se hacía muchas preguntas y abordaba cuestiones que estaban lejos de su edad, mucho más avanzadas. Y, naturalmente, no siempre encontraba respuestas. En casa respiró la música desde pequeña, porque, ya que yo soy violinista, obviamente tenía el deseo de transmitirle esta alegría, el descubrimiento de la música, y desde pequeña puse en sus manos el violín. De repente explotó esta curiosidad por este instrumento y la voluntad de empezar un camino de estudios. Bueno, yo, en este periodo de la vida de Carlota, empecé a estar presente. Luego, ella dio unos pasos de gigante en el sentido que, haciendo los exámenes del conservatorio, se comía los años. En el sentido que, en vez de avanzar año por año, a lo mejor la hacían avanzar dos años. Su vida escolar fue intensa. Ella fue educada por las hermanas del niño Jesús de Praga. Hizo la primaria, luego empezó la escuela muy precoz, muy temprano. Continuó luego sus estudios en el Instituto Clásico. Mientras tanto, seguía también el conservatorio. Y a los 17 años se graduó en violín. El día siguiente tomó su examen final para la licencia de los estudios clásicos. Carlota era una alumna que se dejaba sobrecoger por el asombro. Y este asombro se transformaba directamente en curiosidad. Y luego, obviamente, en la capacidad de organizar, la disciplina, de interesarse, de fijar un método. Pero, sobre todo, tenía esta gran pasión en la base, que brotaba de cómo era ella. Curiosidad, interés, participación, estudio, amor por las cosas, pero también un sentido ético, el sentido del deber. Lo que siempre me ha fascinado de Carlota era su simplicidad. Cuando ella hacía algo, todo lo que ella hizo siempre fue ciertamente apoyado. Cuando se le veía, yo me daba cuenta de su gran simplicidad. No hacía las cosas para que le dijesen gracias o qué buena eres, qué guapa eres, qué bien que has hecho tal cosa. No hacía las cosas para sentirse, es decir, para recibir en cambio un elogio o lo que sea. No se lamentaba nunca. Muy extraño, porque no obstante los nervios de los exámenes que se acercaban cada vez más, y en cualquier caso todos los compromisos que tenía, la veía siempre extremadamente serena en afrontar todo. Y luego, otra cosa que siempre me ha impresionado, ella no exhibía su talento, es decir, siempre estaba allí en su sitio. Cuando se le pedía que tocase sola o que nos hiciera escuchar algo, que mostrara su talento, siempre lo hacía con extrema humildad. Sin embargo, ahora lo podemos decir, era la mejor de todos. Después de esta primera formación en Benevento, su formación continuó fuera. Primero a través de lecciones y participando en cursillos con profesores rusos, el maestro Pavel Bernikov para el violín en la Academia de Portogruaro y la Escuela de Música de Fiesole. Mientras tanto participó en muchos concursos, ganó muchos premios nacionales y también algún premio internacional. Se dirigía hacia una importante carrera de violinista, era todo un talento. Y ella cultivó todos los talentos que tenía con muchísimo esfuerzo. Entre tanto, después de un año que había dedicado exclusivamente al violín, decidí matricularse en la universidad y elige estudiar Historia del Arte. Se matricula en Roma, en la Universidad de la Sapienza, donde se gradúa. Consigue un título después de tres años. Al mismo tiempo, sigue también con los estudios de su especialidad en Arte Contemporáneo y luego consigue también un máster en la Universidad Luis, Roma, en Arte y Economía. Mientras tanto, continúa su formación en el extranjero. Estudia Historia del Arte en la Universidad de Cambridge. También sigue cursillos en Arte Contemporáneo en Sotheby's, Nueva York. Y también continúa sus estudios en las diversas academias musicales. Estudia con el maestro Sarbo en Londres. Estudia en el Mozarteum en Salzburgo con el maestro Pierre Ramoyal. Es decir, una actividad intensa, frenética, toda orientada a esta búsqueda de la belleza, de lo bello en su vida. Y toda encaminada a desarrollar al máximo los talentos que ella consideraba dones de Dios. Independientemente de dónde se encontraba, de cuántos compromisos tenía, siempre encontraba la manera de hacer sentir su presencia, de lograr transmitir a través de sus palabras el calor de un abrazo. Ella sabía estar. Esta era, entre muchas otras, una de sus más grandes cualidades. Carlota escribió dos libros. El primero, El silencio de las palabras escondidas, es una especie de diario de su crecimiento que publicó a la edad de 16 años. Y luego el segundo, Oxymoron, podemos decir que es el libro de su madurez en el cual ella expresa su amor por el arte y habla del arte. Luego, posteriormente, durante su enfermedad, escribió un tercer libro titulado El cáncer y luego, que nos dejó aún sin publicar. Y luego dejó muchos otros textos inéditos que a su tiempo serán publicados, dos colecciones de poesías. Su vida profesional es tan polifacética como su educación. Se desarrolla también a otro nivel. A la edad de 21 años fue nombrada director artístico de la Orquesta de Cámara de Santa Sofía de Benevento. Una joven con páginas orquestales que producirá un gran éxito y de lo cual se preocupó hasta el final. Carlota no formaba parte de lo que son los cánones de una chica que participa en las asociaciones católicas. Es más, muchas veces ella dice de una manera muy sincera que al menos en aquel periodo de su vida, la juventud, el tema de la fe no forma parte de su vivencia. Viene de una familia católica practicante que la acercó a los sacramentos. Es más, en la niñez, con un espíritu muy hermoso, hemos leído en los diarios de Carlota un amor hacia Jesús verdaderamente sincero. Pero en la edad, digamos, hacia los 16 y 17 años, casi parece que Carlota haya decidido vivir su vida y encontrar en sí misma, en la fuerza que ella tiene, su lugar en el mundo. Siendo yo muy creyente, pregunté más de una vez a Carlota cuál era su relación con la fe, con el buen Dios que en cada instante nos dona la vida para intentar hacer ciertamente algo bueno. y ella, más de una vez hablamos de este tema. En los principios no era muy... no seguía mucho, es decir, en la fe, con respecto a Dios. Esto no formaba parte de su vida diaria. De hecho, recuerdo que me dijo, yo creo, pero no forma parte de mi vida cotidiana. Era una vida de fe que quizá estaba un poco dormida, pero que se vuelve a despertar no de una manera violenta, sino como una luz afable. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Era el 2011. Carlota tenía 22 años y era el momento más bonito, el más lleno de actividad, porque era el momento en que Carlota podía recoger los frutos del trabajo duro, de los estudios duros, de la disciplina dura que había cultivado por años. Justo había sido nombrada director artístico de la Academia de Santa Sofía en Benevento. De repente, como dice Carlota, ¡tac! Era el momento revelador, el más difícil e importante en la vida de Carlota, un antes y un después. Llegó el 5 de octubre de 2011, el terrible diagnóstico de un melanoma. Al principio, Carlota, de una manera tranquila, pero muy viva, comenzó a coger este tumor como si fuese un castigo, un castigo que ella no merecía o no sentía que merecía. Decía mucho, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho para merecer este sufrimiento? Yo siempre he estudiado, nunca he hecho daño a nadie. Me acuerdo, por ejemplo, en Roma, en el primer mes de la enfermedad de Carlota, ella preguntó a mamá y papá ¿por qué a mí? Mamá y papá no daban una respuesta porque ¿qué se puede responder ante una semejante pregunta? Yo en esa época tenía 14 años y me atreví a decir una cosa un poco fuerte, sabiendo que Carlota no me hubiera mandado a la porra. Le dije, Carlota, ¿tú crees que esto es un castigo? En realidad, es un reto que Dios te hace para mejorarte. De este reto saldrás más fuerte. Hay momentos de desánimo porque Carlota es auténtica, Carlota es humana, Carlota sufre y en un momento de desánimo dice ¿por qué a mí? Y una persona le responde en Facebook, le dice ¿por qué no a mí? Esto la toca profundamente e inicia un camino que la lleva a entender que todo lo que ha tenido ha sido una gracia y quizá era en preparación a esto. Pronto, Carlota empezó a tener una conciencia de que el cáncer era un maestro y no un enemigo para combatir. Poco después, llegó un diagnóstico positivo finalmente. Parecía, con una grande probabilidad, que yo hubiera vencido a la enfermedad. Sin embargo, pocos meses después, en marzo de 2012, volví a un diagnóstico mucho más preocupante y duro que antes. El melanoma se había metastatizado y había empezado a afectar a otros órganos. En un instante te das cuenta de que el cáncer fue la cura de tu alma, que restableció el orden en la verdadera esencia de tu vida, que te devolvió la fe, la esperanza, la confianza y el abandono. Desde el principio de la enfermedad de Carlota, viendo su reacción inicial de enfado, muchas personas alrededor de Carlota, los pocos que lo sabían, empezaron a rezar para que ella tuviera fe. La historia de Carlota es una historia bonita porque enseña el valor de la oración, la eficacia de la oración. Pasó que el 4 de marzo de 2013, Carlota estaba en Milán para una cura y de repente tuvo una crisis cerebral debido a la metástasis en el cerebro. Ella perdió el conocimiento durante unos minutos, pero cuando se despertó de la crisis, Carlota vio cómo toda su vida cambió en un solo instante. Ella dice que fue una verdadera iluminación. Carlota, al salir de la crisis, recibió una fe férrea y muy intensa que empezó a demostrar tímidamente al principio a través de unos mensajes a mamá. Durante la enfermedad el diálogo con Carlota era bastante difícil porque ella de ninguna manera quería que ninguno de nosotros la compadeciera. No quería en absoluto hablar de su mal, de sus problemas cotidianos y nosotras logramos llegar a una especie de acuerdo entre ella y yo. Nos escuchamos y nos abrimos a través de los mensajes de texto. Cuando estábamos lejos, pero incluso cuando estábamos en la misma ciudad, era la manera más sencilla para comunicarse y abrirse. Después del 4 de marzo, el tono de nuestros mensajes, de nuestra conversación cambia y se introduce un diálogo que se nutre también de la fe, que se nutre de Dios. Todo está bien, es un milagro. Está Dios que nos protege a todos y nosotros todavía seguimos siempre caminando. Qué bonito que me llegara la fe. ¿Qué podía yo sin ella? Qué vida más despreciable, qué vida más árida sin la fe, sin la confianza y el abandono en Dios. Se puede decir que ese 4 de marzo Carlota recibió una iluminación de parte del Espíritu Santo. Sin embargo, sufrirá todavía, por decirlo así, al nivel embrionario. Ella dice, en un instante todo ha cambiado de la complejidad a la simplicidad, de la búsqueda a la paz, de la oscuridad a la luz. Y esto ha sucedido dulcemente, en un instante. Esto quiere decir que ha habido una intervención muy grande de la gracia de Dios. Carlota, después de la conversión, que en realidad para nosotros es un redescubrimiento, se despierta y logra entender que la fe no es un conjunto de dogmas que simplemente hay que aceptar, no es un conjunto de normas, no son límites y obligaciones, sino que la fe es un encuentro, un encuentro de amor con Cristo. Y ella este amor lo vive plenamente. En el último periodo, que fue importantísimo, el de su grandísima prueba, por el contrario, me parece que fue iluminada. Recibió de Dios la iluminación, el don de la fe más pura. Abrió en la web un blog y una página de Facebook anónimos, llamándolos El Cáncer y el Después. Esta página de Facebook y blog se convirtieron rápidamente en sitios frecuentados por tantos enfermos de cáncer, pero no solo. Hay una etapa importante de su crecimiento espiritual, el Domingo de Ramos, el Papa Francisco durante su homilía de la Jornada Mundial de la Juventud dijo a los jóvenes, vosotros los jóvenes debéis llevar la cruz con alegría. Esta homilía impactó mucho a Carlota. Llevar la cruz con alegría fue lo que le hacía de guía en su último camino espiritual. Impactada por esta homilía, Carlota empezó a percibir dentro de sí el deseo de confesarse. El día de Viernes Santo Carlota buscaba una iglesia abierta en el centro de Roma, una misión imposible. Sin embargo, encontró la única iglesia abierta, San Giacomo y Augusta en Día del Corso. Entrando, encontró el párroco, don Giuseppe Trapolini. La mañana del Viernes Santo estaba todavía en la iglesia. Llegó la hora de comer, la una, y me dije, bueno, cierro un momentito, subo a casa para comer y luego vuelvo. Pero empecé a pensar, justamente ayer estábamos hablando con el Papa sobre el hecho de que hay que tener las puertas de las iglesias abiertas y hoy, Viernes Santo, ¿qué voy a hacer? ¿Cerrar? De ninguna manera. Hagamos este sacrificio. Olvidémonos también de la pausa. Es más, también es día de ayuno hoy. Entonces, nada, me quedé en la iglesia. Entonces, la puerta de mi iglesia estaba abierta. Hacia la una y media o las dos, ahora mismo no me acuerdo bien, una joven me pide si la puedo confesar. Era Carlota. Y empieza a confesarse y luego también empieza a ir más allá de lo que era la confesión, mostrándome lo que era su estado de ánimo, su vida. Me dijo, ¿sabes? El domingo pasado escuché las palabras del Papa y el Papa dijo, a vosotros, jóvenes, entrego la cruz que debéis llevar. Y yo me pregunté, ¿cuál es mi cruz? Es esto, es mi tumor, es mi cáncer. Ahora, por fin, después de dos años, estoy sana donde antes no lo estaba, en mi alma. Las condiciones de Carlota empeoraron notablemente y en el mes de mayo de 2013 se vio obligada a retirarse a casa. Yo vi a Carlota el 15 de mayo de 2013 cuando volvió a casa. Carlota estaba en condiciones clínicas desesperadas. Ella lo sabía muy bien, era muy consciente de sus diagnósticos. Sin embargo, Carlota estaba alegre, contenta y a pesar de los impedimentos físicos, venía casi saltando al verme. Estaba contenta de poder reconstruir esa relación que habíamos dejado de lado en los últimos meses, sobre todo por su lejanía debido a las curas en Roma y Milán. Al volver a Benevento, Carlota sabía muy bien que muy probablemente ese habría sido el último periodo de su vida. Ese fue el periodo más intenso espiritualmente en la vida de Carlota. Su cuerpo ya no respondía a sus órdenes, era un cuerpo muy debilitado. Carlota intensificó la oración. Durante los primeros meses de su reconquista espiritual, Carlota se dedicaba particularmente al rezo de la coronilla de la Divina Misericordia y en el último periodo en Benevento el rosario es lo que le ayudaba. Las condiciones físicas de Carlota estaban cada vez más graves. En el cuerpo tenía cada vez peores llagas, incluso que sangraban que fueron causados por el tipo de cáncer que tenía. Parecía que ella miraba estas llagas con una cierta indiferencia. Ella sentía mucho dolor, era muy grande, pero ella no se ha quejado jamás. Las palabras claves de este periodo eran sonrisa, oración y gracias. Era un continuo gracias, un continuo agradecimiento de poder vivir cada instante a pesar de las terribles situaciones físicas y clínicas que ella tenía que soportar. En aquellos últimos tres meses de vida en Benevento, ella tuvo solamente un momento en el cual se desanimó, en el cual manifestó cuánto dolor tenía de verdad. Estaba en su habitación, podía todavía estar sentada en un sillón y empezó a decir ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho de mal para tener que soportar este dolor atroz que tengo ahora? Parecía que iba a llorar, pero este momento de desaliento duró solo dos minutos y medio. Era la única vez en que Carlota se quejó en tres meses de agonía, podríamos decir. Sin embargo, esos dos minutos y medio terminaron en la oración. Nos cogimos de la mano y rezamos su oración preferida, que era el Padre Nuestro, porque, según ella, contenía los principios más importantes de nuestra vida. Hágase tu voluntad, danos hoy nuestro pan de cada día y, sobre todo, líbranos de mal. Carlota, después de esos dos minutos y medio, retomó su grande fortaleza, casi avergonzada por haberse quejado en esos dos minutos. Al principio de julio, Carlota confía a mamá su deseo más grande, a pesar de sus grandísimos dolores, el deseo de confesarse. Yo estaba en la parroquia. Recibo una llamada por la tarde de los padres de una chica. Me preguntaron si podría traer la comunión a su hija, sin darme ninguna información sobre quién era. Simplemente, me dieron la dirección de dónde tenía que ir. Entro en esta casa y encuentro una atmósfera un poquito... Me doy cuenta de que hay algo que no está bien. Es decir, cuando llegué, vi a los padres un poco tristes, digamos, preocupados. Entonces, me imagino que hay algo que no va bien en la casa. Carlota me pide que la confiese para poder recibir la comunión. Una persona muy serena, muy serena. Me quedé impresionado del hecho de que ella, más que de alguna manera pedir... A veces, un enfermo siente la necesidad de ser escuchado, comprendido, acariciado, etc. Tuve casi la impresión de que ella quería, no sé, consolarme a mí o decirme una palabra buena. Carlota encuentra la paz y la comunica a los que tiene cerca, a sus familiares, a su novio y también a los médicos que habían creado este equipo para ayudarla. Y todos han identificado este elemento común, la gran serenidad que ella transmitía, el sentido de paz y esta fe inquebrantable. A mi madre dijo un día, pero ¿cómo se puede contar todo esto? Mientras Carlota estaba ahí en su habitación, mamá dijo, no se puede contar este tiempo de gracia. Una cosa que Carlota me enseñó y que siempre llevaré conmigo es esta aceptación suya de la cruz, en el sentido plenamente cristiano. Pocos días antes de morir yo estaba saliendo de la habitación de Carlota para que me sustituyese mi padre. Como siempre, antes de salir le decía, te quiero. Después de haberlo dicho me giré hacia la puerta pero ella me llamó, Teo. Me di la vuelta otra vez y me dijo sonriendo y mirándome fijamente a los ojos, tú sabes que he ganado la fe, aquella fe verdadera, no la de los rosarios o las letanías, sino la de confiar en Dios. Encomendarse al padre. Ella se refería a Dios como un padre, un padre bueno que la seguía en cada momento, que le permitía vivir a pesar de las condiciones físicas atroces. El 14 de julio Carlota empezó a repetir mucho, insisto, que Carlota estaba consciente en ese último periodo, empezó a repetir con grande serenidad y una gran sonrisa, ha llegado el final. Llegamos a la última noche de Carlota entre el 14 y 15 de julio. Carlota estaba completamente consciente. Casi no pudo dormirse porque se quedó mirando con una sonrisa al techo o en la oscuridad, diciendo como una especie de letanía, Señor, te doy las gracias, Señor, te doy las gracias, Señor, te doy las gracias. Estas palabras le despertaron a papá. Él cuenta que no tuvo la valentía de interrumpirle para decir Carlota, duerme, intenta dormir, él se daba cuenta que Carlota estaba dialogando directamente con Dios y habría interrumpido una conversación entre dos personas vivas. Carlota, sobre todo en los últimos días, tenía unos sufrimientos muy, muy grandes. Sin embargo, estas eran las palabras que le salían de la boca, palabras de agradecimiento, de esperanza. Carlota se fue pocas horas después, mientras se tocaba la medianoche del 16 de julio de 2013, era el día de Nuestra Señora del Carmen. Nos gusta creer y sabemos que fue así, que la Virgen la vino a acoger y llevarse al cielo. Carlota fue una hija extraordinaria. Desde que nació a lo largo de toda su vida, nos trajo a todos una alegría indescriptible y fue una maestra, una maestra para toda nuestra familia. Ella nos enseñó a rezar, nos enseñó a compartir su experiencia y nos enseñó a vivir y también nos enseñó a morir. Esta luz que comunicaban sus ojos, que comunicaban sus ojos, era verdaderamente inolvidable. Para nosotros fue un soplo de vida que nos acompaña hasta el día de hoy. Esta luz la vi también en Milán cuando estábamos en misa en el Instituto de Tumores en la capilla. En el momento de la comunión ella estaba, la habíamos acompañado a la capilla en la silla de ruedas y nada, me miró y yo la acompañé. Fuimos juntos a como hogar. Fue un instante pero para nosotros fue una eternidad. A los jóvenes Carlota quisiera gritar que la vida tiene una explicación, que la vida hay que vivirla plenamente y que tenemos delante de nosotros una luz bellísima, grandísima. Carlota se fue al cielo en el día de la Virgen del Carmen. Desde ese día, sobre todo desde su funeral, muchas personas se sienten interpeladas por esta historia extraordinaria que sigue difundiéndose. Nosotros nos asombramos cada vez más de ello. Sigue difundiéndose en distintos lugares del mundo. Interpela enfermos, jóvenes, artistas, músicos. Esta historia extraordinaria de esta cruz que Carlota llevó hasta el final con gran alegría y respeto a la vida. Este es el mensaje más importante que Carlota nos deja. El valor sagrado e inviolable de la vida. A pesar de todo, la vida es el regalo más grande. Es realmente la única cosa que nosotros podemos poseer, no para disponer de ella, sino para alabarla y acogerla hasta el final. ¡Gracias!